El novio de Dalia Duarte, integrante de la más reciente edición de la Academia, sufrió un accidente en helicóptero. A través del Twitter del programa Ventaneando se compartió un comunicado en el que se explicó lo ocurrido. El señor Rafael Calderón Alarcón realizaba tomas de cine para su trabajo a bordo de un helicóptero, pero la aeronave se desplomó cuando estaba a unos 30 metros de altura. El comunicado de Dalia Duarte respecto al accidente de su pareja pic.twitter.com barra Utref News, Ventaneando Oficial, arroba Ventaneando 1, julio 25, 2018. En 2018 Calderón fue trasladado de emergencia a un hospital de San Diego, California y se encuentra fuera de peligro. Se desploma el helicóptero en que viajaba el novio de Dalia Almohadilla a la Academia Almohadilla lo viste en ventaneando pic.twitter.com barra 7 hoy Utref News, Ventaneando Oficial, arroba Ventaneando 1, julio 25, 2018. Luego del accidente, Dalia Duarte pudo comunicarse con su prometido. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx